El 8% de la población tiene diabetes, muchos de ellos no lo saben porque se comporta como asintomática durante muchísimo tiempo. Pueden en algunas ocasiones dar síntomas, como son muchas ganas de hacer pis, mucho hambre, bajar de peso, pero la mayoría, como decíamos, no da síntomas. Y por eso es que cuesta tanto llevar adelante los tratamientos o cuando se capta la enfermedad ya está avanzada. Los antecedentes familiares influyen, también influyen el sobrepeso, la hipertensión arterial, el ser hombre, el ser mayor de 40 años, son todos factores que van aumentando la posibilidad de que la persona sea diabética. ¿A partir de qué da controlarse? A partir de los 35 años, si uno es obeso, es sedentario, es varón, tendría que ir al médico a hacerse un control y ahí pedimos un análisis, cómo se hace el diagnóstico en el análisis y da mayor de 126, la glucemia, que es el azúcar en sangre, como le decimos vulgarmente, en dos oportunidades. Con esos datos hacemos el diagnóstico de diabetes. En Trenquelau, que es un poco para recordar o para concientizar, mejor dicho, vamos a realizar una caminata desde los centros de salud, también el Anexo y el Tito Álvarez, hasta el hospital. La caminata, bueno, ¿qué combatimos con eso? El sedentarismo. En el hospital se van a hacer con las chicas de APRODI y damas rosadas, controles de glucemias, glucemia capilar, que no es lo más exacto, lo mejor es hacerlo en sangre venosa, pero nos orienta. Entonces, controles de glucemia con las tiritas, y ahí podemos captar muchas personas que no sabían que eran diabéticas, y después hacer los controles médicos. Desde el hospital nos acercamos a la Casa de la Cultura, en el parque. Previamente, los profes de educación física van a hacer una elongación, luego de haber hecho la caminata, y después, en la Casa de la Cultura, tenemos el agrado de tener a profesionales que nos van a hablar sobre la enfermedad. El doctor Amar, que es diabetólogo, y dos nutricionistas. Entonces, ahí no es una charla protocolar, sino a través de un juego, o a través de preguntas sencillas, unida y vuelta con la gente, vamos a informarnos un poco más sobre la enfermedad. Entonces, la cita sería 8 y media en los centros de salud. Va a haber un referente de cada centro, acompañando a la población en la caminata. Gracias. 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 Gracias.